El Handicap, el virtuoso fue para Dantesco Inc. Vamos a hablar con Francisco Fernández González, su jinete. Bueno, felicitaciones, hablábamos recién. Iba a Liviano, había que aprovechar un poco eso también. Sí, la verdad que sí, gracias, primeramente. La verdad que otro día el caballo corrió una carrera más brava y tuvo problemas, entró muy lejos y hoy estaban los problemas resolvidos y la verdad que vapeó y ganó bien. Hizo las cosas muy bien en todos lados. Sí, ya largó adelante, después era para correr más tranquilo, pero como salió muy despacio la carrera, tuve que ya venir cerca y cuando de la partida de la carrera el caballo respondió y arrancó. Francisco, luego de la última carrera necesitaba esta victoria. Sí, la verdad que sí, el caballo que venía haciendo las cosas muy bien, necesitaba una victoria. Felicitaciones y gracias. Gracias a usted. Pudimos escuchar así las palabras de Francisco Fernández González.